Yeah, yeah, ay, ay, one more time, baby, Neon, el maldito loco, maldito loco, yeah, ya lo saben Yo no tengo pandillas, me defiendo aquí solo, con el poder de Dios Yo sé cómo funciona todo el juego, a mí no me compran, no, no me compran, no Yo no tengo pandillas, me defiendo aquí solo, con el poder de Dios Yo sé cómo funciona todo el juego, a mí no me compran, no, no, no me compran, no Mujeres, money, fama, bebida, carros, drogas, yeah, fantasía, sexo, gangstar, flomo, enemigo, muerte, vida, voz y sentido Choco con la vida y con tus dilemas, tengo la impresión de un loco sin problema No me cago en nada que me ofrece el sistema A todos los hipócritas, botas, manecas, el dinero y la fama no me dejan un guiao Con los pies en la tierra siempre ando parao Soy un loquito siempre vagando por el mundo, intentando cualquier cosa para que andemos juntos Sé que te incomoda quién soy, pero no soy el tipo que tú piensas, no Sé que no lo puedes creer, pero ya andé, el mundo diferente Yo no tengo pandillas, me defiendo aquí solo, con el poder de Dios Yo sé cómo funciona todo el juego, a mí no me compran, no, no me compran, no Yo no tengo pandillas, me defiendo aquí solo, con el poder de Dios Yo sé cómo funciona todo el juego, a mí no me compran, no, no me compran, no Dímelo manekia, es lo que manekia, abre la botella, conmigo celebra, traiga la doncella, ven díselo a ella, que hoy la trataremos como una princesa, que bella, que bella la luna esta en la noche, vamos a recordarnos de los tiempos de boche, continúo siendo el mismo espíritu vagante, buscando la verdad por todas las partes, yo me siento perdido en algunos momentos crítico, pero cierro los ojos rápido, me encuentro here we go, yeah, un nuevo sol, un nuevo día, oh yeah, aquí no vivo de fantasía, yo no tengo pandillas, me defiendo aquí solo, con el poder de Dios, yo sé como funciona todo el juego, a mi no me compra no, no me compra no, yo no tengo pandillas, me defiendo aquí solo, con el poder de Dios, yo sé como funciona todo el juego, a mi no me compra no, no me compra no, Pazo, amor, abrazo, cariño, miradas Te quiero, un beso, querido Esas son las cosas que me importan a mí Yo sé que cuando mueras conmigo estarás aquí Mira lo que canto me sale de corazón Mira lo que canto yo lo hago con amor Amor, es lo que siento yo Amor, hasta que salga el sol Amor, oh, oh, oh Amor, oh, oh Amor, oh, oh Mira, yo ando solo Lo que importa es el amor A mí no me importa el dinero ni la fama Ya lo he probado con el pasar del tiempo Yo me voy aquí algún día Amor, oh, oh, oh Amor, oh, oh Amor, oh, oh Amor, oh, oh Amor, oh, oh Yo me compro fácil No se ha pasado el tiempo Yo no tengo cuantilla, me despierto aquí solo Con el poder de Dios Yo sé cómo funciona todo el juego A mí no me compra, no No me compra, no 2016 Amor, oh, oh Amor, oh, oh Amor, oh, oh Amor, oh, oh, oh Amor, oh, oh Amor, oh, oh